hola qué tal amigos miren aquí les presento este multímetro de la marca anne este multímetro es el zt 184 este la caja original en la cual viene entonces vamos a hacer el unboxing y en la prueba por ahí mismo entonces adentro de la caja vamos a tener este hermoso tester con ese plástico puede que no venga con plástico eso dependerá de la tienda que te lo vende anne en st 184 es un multímetro automático en tres valores en voltaje tanto a cdc te lo va a detectar automático en continuidad y en resistencia como son todos los multímetros no tiene el automático en la pinza tiene que seleccionarlo como te lo dice ahí y capacitores frecuencia temperatura mide temperatura ok en este caso aquí adentro viene sus punta de prueba que se ve de lejito como que de buena calidad como que es de buena viene con este que es de temperatura con su punta no voy a hacer prueba de temperatura en este en este multímetro creo que no lo haré nadie sabe si lo hago y viene con dos manuales uno en chino y uno en inglés siempre los manuales me gusta mostrarle un poco los rangos en los cuales trabajan siempre lo muestro automático automático déjame ver ahí mide lo aquí está comienza a dar los rangos de la corriente la resolución los rangos de voltaje los rangos de voltaje ac atrás continuamos con lo otro con lo que es el el de la frecuencia las resistencias a donde llega hasta 10 mega ohmios continuidad continuidad temperatura y los microfaradios ya esos manuales lo leerán ustedes en su casita porque conmigo no van a ver eso entonces este multímetro coge vamos a destaparlo me gusta bastante no necesitas destornillador en este caso es súper ligero súper pequeño miren es pequeño no es de que una cosa muy grande a mí no me gustan los multímetros grandes se lo digo desde ahora es que se lo más pequeño posible para que no no meten dando problema en ciertas cajas que donde hay mucho alambrado esto a mí me encantan estos multímetros pequeño se lo digo desde ahora usa dos pilas triple a Ok Aquí vamos a ver nuestras pilas de Amazon Recargable Pero ustedes saben las mejores que hay Estas son las de 800 miliamperios Pero no tenemos que hablar de las pilas Entonces Aquí vamos Ponemos las pilas en el orden que te indica Negativo y positivo Te lo va indicando Negativo y positivo te lo indica En automático ya está Nítido aquí Entonces vamos a hacer pequeñas pruebas La de temperatura y de la de corriente Quizás no la haga Por un asunto de que no tengo Un equipo O tendría que hacer una adaptación Pero vamos a ver Aquí tenemos la puta viene con Doble Para guardar las puntas Son bastante largas Tienen Solamente esto Estos son los dos protectores De este modelo Entonces Vamos a hacer las pruebas básicas Que uno siempre le hace Saca una pila de esta Para medir el voltaje Para tenerlo siempre ahí Entonces Quitarle los tapones Que vienen en su cable Yo realmente Esas dos cosas Las votos Normalmente Porque es que no le voy a dar No Yo no soy de esa persona Yo dejo siempre el multímetro De nuevo Amarrado Ok Ya tenemos la pila Ustedes están viendo El multímetro aquí Siempre lo voy a dejar en la caja Para que se vea más bonito En este caso Voy a ponerlo Bueno No importa polaridad inversa Hace un ruido Me está marcando 1.2 voltios Y te está marcando Que está La polaridad inversa Si yo lo quito Y lo pongo ahí Tú ves que no me marca negativo Me da marca 1.2 1.2 Casi 3 voltios Entonces Ustedes están viendo eso Ya en automático Lo hizo Lo mismo lo hará Si yo lo conecto A la corriente Aquí lo voy a meter A la corriente Y me está marcando Déjame ver Pero este que está Flojo aquí 119 voltios Estaba fluctuando En ese momento Porque la puntera Se estaba moviendo mucho Miren Cuando lo tengo conectado Ya ustedes están viendo Ahora vamos a Todo lo que sea automático Lo vamos a hacer aquí Todo Una resistencia Como es esta Le vamos a marcar Y le vamos a poner aquí Esta resistencia Es de 6.3 ohmios Va a marcar continuidad Porque Por debajo de 50 ohmios El marca continuidad Suena muy duro Miren Este multímetro Suena durísimo En continuidad Uno de los más altos Que yo he tenido Suena full Full Duro 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 Vamos a medir Con otras resistencias De esta grandota Que son de bajo ohmios 2.5 ohmios Esta otra 69 ohmios Vieron que no No sonó el pitido Porque Está por encima De los 50 ohmios Creo que 50 O 20 Tendría que ver manual Pérense Es bueno Indicar esa parte De los mianjes Ok Mira Ahí lo dice Que a partir de 50 Closing instrument Suena 50 ohmios El va a sonar Casi todos los multímetros automáticos Se lo digo Porque yo he hecho Muchas pruebas A multímetros Y Siempre Entre 20 Y 50 ohmios Está Sonando Esta es De 512 ohmios Ah no Espérate Cero Juntos Mega ohmios Este alto Esta resistencia Pero Déjame ver Una cosa Vamos a ver Otra 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 resistencia Ah no La otra Era de Era de Mucho Era de 500 y pico kilos Ahí está En 400 0.473 Ah si Está bien La escala Ahí puede ser También Otra resistencia Vamos a ver Esta De cuánto es Es 100 ohmios La otra La otra Que marcaba Casi Kilo Era de 500 y pico Tú ves Antes De llegar El kilo A partir De los 100 ohmios A ver Dame 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 No moverlo Este es de Un kilo Esa resistencia Por eso Que marca Esta si Dice Cuánto Ohmio Es 0.56 Vamos a Hacer la prueba Si está Bien Yo creo Que está Hasta dañar Esta dice Supuestamente 0 Ahí se Enfoca El malvado Malvado 0.56 Ohm Por eso Si Ohm Entonces Ya le hicimos La prueba De continuidad Suena Muy duro Suena Duro 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 Ahora Vamos a Seleccionar Los Otro Entumento Diodo Que ustedes Saben Que yo hago Las pruebas Del diodo Y lo apago Aquí La pata Más larga Espérate Positivo Eso Ustedes No lo van A saber Pero Ahí Prendió No sé Si se Aparece A ver Voy a Apagar La luz Para que Ustedes Lo vean Mejor Ahí Prendió El LED Y Te está Marcando Que es De 1.5 Voltes Normalmente Esos son Todos Así Y Si Si No Prende De aquel Lado Aquí No Prende Por más Que yo Apague La luz No puede Prender Porque estoy En polaridad Inversa Solamente Conduce En una sola Dirección Y si Conduciera En las Dos Tuviese Dañado Lo Mismo Esto Ahí No me Está Marcando Perfecto Está Ok Pero Si Lo pongo Aquí Me tiene Que marcar 0.4 Voltes Este Diodo Está Bien Si Me marca Para ambas Direcciones Está Jodido Lo mejor No sería Ponerle La mano Pero no Tengo Una pinza Especial Para Ponerlo Ese Está Bueno Ahora Vámonos Salgamos De Diodo Y Vámonos Para Capacitoria Ahora Déjame Prenderle La Pantalla Si Lo Presiono Aquí Prende La Pantalla Retro Iluminada Si Lo Presiono Rápido Simplemente Se Queda En Hold Y Te Queda Con Eso Almacenado Ahí Ok Con La Muestra Que Tu Tengas En Este Caso Vamos Con Los Capacitores Que Tengo Bastante Capacitores Este Es De 7 Micro Faradio Miren Lo Hay Más O Menos 5% Puede Ser Negativo O Positivo Mira Lo Recomendable No Poner Lo Lo Primero Hay Que Jumpearlo Lo Segundo Es Que Hay Que Hacerle Esto 7.92 Micro Faradio Está Un Poco Alto Porque Le Estoy Poniendo La Miren Lo Mejor Para Estos Capacitores Son No Poner La Mano Porque La Lectura Te Pero La Lectura En Los Capacitores No Se Le Puedo Poner La Mano Ahí Está Lo Más Cercano Miren 7 Casi 7 Bueno Esa Actitud Esa Capacitura Está Bueno No Importa Que Tú Lo Pongas A Inversa Eso No Tiene Polaridad En La Medición Miren Esto Que Está Aquí Dice 330 Micro Faradio Pero Yo Sé Que Eso Está Malo No Va Marcar Lo Que Dice Ahí Ni 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 223 Siempre Marcado En Todos Los Multímetros Me Marca Lo Mismo Me Marca Lo Mismo 223 No Es Una Cosa Al Otro Mundo Siempre Marca Lo Mismo 220 225 Puede Varia Un Chin Chin Pero No Si Ustedes Quieren Lo Puedo Comprobar Con Este Para Que Ustedes Vean Que No Le Estoy Mintiendo En Este Caso Voy A Probar Lo Aquí Con Esto Y Voy A Ver Quitame Nano Faradio A Ver Si No Le Pongo La Man Toma Un Rato Siempre Se Me Dobla Porque Trato Como De Hacer Es Fuerzo Diría Yo Ahí Va Marcar Dios Por Que Te Mueve Papá 224 Micrófonos Siempre Me Ha Dado Eso Entonces Vamos Con Otro Vamos A Quitare Esto Que Está Aquí Siempre Marca Lo Mismo Vamos Marcar Este Este Yo Sé Más O Menos De Cuanto Es Son Bajitas Bastante Baja Estas Vamos Aquí Ahí Te lo Dice 4.5 Micro Faradio No Vaya Se Que Se Enrede Todo Esto Capacitores Capacitores No Voy A Darle Más Ya Con Este Está Bien Con Este Cerámico Abajo Te Dirá Si Es Nano Si Es Micro Todo Eso 0.436 Micro Faradio Está Bien Está Bien Está Bien Está Bien Entonces No Quiero Darle Más Larga Esto Entonces Vamos Ah Miren Si yo Lo presiono Una vez Aquí Vamos 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 Terminar De Seleccionar Estaban Los Capacitores Luego La Frecuencia Yo No Tengo Un Oscillador De Frecuencia Pero Vamos A Poner Siempre Siempre Lo Medimos En Bueno En AC Medimos Esto Pa Con Las Dos Punteras Las Metemos En En Enchufle En Lo Que Sea Y Podemos Medir Frecuencia Entonces Hagamos Eso De Frecuencia Que No Una Cosa Ahí Está La Temperatura Ahí Te Está Marcando La Temperatura Ambiente De Aquí De Donde Yo Estoy Que 29 Grados Celsius Si Si Yo Fuera Medir Vamos A Hacer Un Ejemplo Voy A Juzgar Un Instrumento Para Hacer Esa Prueba Que No Es Muy Común Para Mí Hacer Pero La Voy A Hacer La Voy A Hacer Por Ustedes De Youtube Vamos Hacer Bueno Tenemos Un Secador De Pelo Porque No Encontré Mi Instrumento Aquí Ya Saqué El Medidor Saco Las Punteras Aunque No Tenga La Puntera Voy A Medir El Ambiente Con Eso Ok Lo Ponemos En El Orden Que Va Rojo Aquí Y Aquí Esto Lo Usa Mucho La Gente De Aire Condicionado Gente Que Bregan Con Horno Y Así Yo No Lo Uso Nunca Lo He Usado Ni Me Interesa Que Tenga En El Multímetro Por Lo General A Menos De Que Yo Haga Experimentos A Otro Nivel En Este Caso Voy A Hacerlo Con Este Vlog Con Que Poner Ruita A Ves Y Funciona Creo que Tengo Funciona Bueno Fallo Tecnico Bueno Ya Encontré La Bestia Encontré Mi Vlog De Alta Potencia Lo Vamos A Prender Y Lo Vamos A Poner En Uno ¿Cómo se va A ver ? Gracias por ver el video. 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 No tiene que estar jodiendo ni seleccionando. Si a veces me preocupa por el asunto del ruidito que hace, pero es que es un relé que tiene interno que va cambiando rápido las diferentes opciones. Entonces, mi gente, para concluir de este multímetro. Es un multímetro económico, el material de construcción es decente. Me gustaría que tuviese como más goma, más cosas como para protegerlo de caídas. Esa es mi opinión. Pero es un multímetro que te mide lo que tú necesitas, men. Te mide la frecuencia. Pues si tú quieres arreglar dispositivos electrónicos o tarjetas que tengan la frecuencia no correcta o algo así. ¿Me entiendes? Es bueno este multímetro. Ese yo se los recomiendo a todos. Incluso creo que voy a comenzar solamente a comprar y vender de este tipo de multímetro. Porque es cómodo para el principiante. Si tenemos que mide la AC de una vez, la corriente AC, el voltaje, la frecuencia, que diga resistencia, continuidad y voltaje tanto AC como DC y la corriente AC en automático. Viejo, eso es lo que tú vas a usar. La mayoría de gente es lo que vas a usar. Ay no, que quieren marca sumamente cara. No, mi hermano, con eso usted resuelve su vida con un multímetro como este. Resuelve. Ahora si tú lo vas a usar para niveles industriales y más cosas. Ok, cómprate otro. Entonces nada mi gente, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like y nos vemos hasta un próximo video.